Hola que tal amigos como están? Jandros Custom les saluda y bueno señores el día de hoy les traemos un nuevo video, un nuevo colectivo para el canal recuerden que cada mes estamos realizando proyectos con grandes amigos de varios canales aquí abajito les voy a dejar el link de cada uno de ellos para que pasen a ver también los proyectos, los trabajos que van a realizar en este colectivo y bueno la temática de este mes es realizar lo que son tronco móvil, puede ser tronco móvil de Pedro Picapiedra o cualquiera de ellos y bueno pues la temática consiste en que hay que realizar este nuevo proyecto desde cero así que señores ahorita les voy a dejar por aquí todos los materiales que vamos a utilizar nosotros espero les guste este nuevo proyecto que hacemos del canal para todos ustedes así que quédense por ahí hasta el final del video para ver si les gusta este nuevo proyecto así que comenzamos y bueno amigos como les comentaba al inicio por aquí los materiales son los siguientes nosotros vamos a ocupar un poquito de tablas o pedacitos de madera vamos a utilizar este tipo de maderas vamos a utilizar unos pequeños tubos de PVC o de agua de diferentes tamaños de tres cuartos o media por ejemplo vamos a utilizar pegamento vamos a utilizar por ahí lo que es lápiz, plumón y bueno durante el proceso de realizar este bonito tronco móvil por ahí vamos a dejar parte de lo que vamos a utilizar así que quédate hasta el final para que veas como vamos a ir realizando paso a paso aquí te dejo por aquí el inicio así que continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno amigos, así es como terminamos un nuevo proyecto. Como ustedes pueden ver, ya está terminado nuestro bonito tronco móvil de este colectivo. Y pues bueno, este colectivo fue con la temática tronco móvil. Y nosotros quisimos hacer por aquí este bonito tronco móvil de Pedro Picapiedra. Lo hicimos un poquito retro y pues bueno, le ponemos y le aplicamos el estilo de Handros Custom. Y pues como ustedes saben, las piezas o todo lo que hacemos aquí es completamente funcional. Y pues bueno, ustedes pueden observar que rueda bastante bien este tronco móvil. Y bueno, les explico un poquito qué es lo que hicimos o cómo lo hicimos. Los materiales que utilicimos, como les había dicho al inicio, fueron madritas. Todos los que son los detalles fueron hechos por base de madera. El huesito de aquí del chasis. Esta parte de los escapes es plastilina epóxica. Y bueno, pues la figurita de nuestro amigo Pedro Picapiedra, pues es hecho a base de plastilina epóxica. Voy a por aquí acercarlo para que ustedes lo vean. Completamente hecho desde cero. Y bueno, en la parte de arriba tenemos por aquí este toldo. Este toldo lo hicimos con pedacito de cartulina. Después lo que hicimos fue pintarlo. Y bueno, al último tenemos estos palitos que ven por aquí, que es la parte de refuerzo del toldo. Lo hicimos con los palitos de brocheta. Y bueno amigos, espero les haya gustado tanto como nosotros. Nos sentimos bastante contentos como les decía. La verdad nos gusta mucho el resultado. Y pues espero que a ustedes les guste también este bonito proyecto que terminamos para todos ustedes. Así que amigos, les voy a dejar aquí abajito la liga con nuestros amigos, nuestros compañeros. Que también hicieron esta temática para este colectivo. Para que pasen a ver también sus trabajos. Por ahí suscríbanse a sus canales. Y sobre todo regálenos un valioso like. Que eso es lo que nos hace nosotros seguir avanzando en este canal y el canal de nuestros compañeros. Y bueno señores, nos vemos en un próximo video, un próximo proyecto, un próximo colectivo. Que haremos para ustedes. Así que señores, les mando un grandioso saludo. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.